¡Na, na, na! ¡Na, na, na! Esta es la realidad americanista de la jornada 3, clausura 2024 en el estadio de Victoria. Ni Caxa cero, América cero. Lo bueno, no recibir anotación. Lo malo, no haber ganado. Lo feo, la alineación. El mejor, Ángel Malagón. El peor, Richard Sánchez. Ángel Malagón. Salvó al equipo y rompió el récord de metas en ceros al inicio de una temporada para el América con 4 partidos. 10. Kevin Álvarez. 73 minutos. Defendiendo, muy mal. Perdiendo balones y superado por sus rivales. A la ofensiva, regular. 6. Igor Isnovsky. Dio seguridad por abajo y por arriba. También se lanzó el ataque con buenas ganas. 8. Sebastián Cáceres. Luego de que Camino le abrió la ceja, ofreció un buen encuentro recuperando valor. 8. Salvador Reyes. 73 minutos. Sus mejores juegos son cuando lo ponen como medio o extremo. Atrás, falló mucho. Adelante, peor. 5. No natando Santos. Esta vez se pasó de fuerza y fue amonestado. Razón por la cual, baja un punto. 6. Álvaro Fidalgo. Es una auténtica maquinita de jugar fútbol. Dio cualquier cantidad de pases correctos. Atrás y adelante. 8. Richard Sánchez. 15 minutos. Qué necesidad de extender el brazo. Echó perder el trabajo del equipo. Fue expulsado y baja dos puntos. 4. Alejandro Sendejas. Partido bastante flojito fue suerte de su equipo. Lo buscó, pero no tuvo claridad. 6. Jonathan Rodríguez. 45 minutos. La tontería de Richard lo pasó a perjudicar ya que tuvo que sacrificarse y apenas estaba reapareciendo. Tuvo que salir. 6. Henry Martín. 45 minutos. No fue su noche. Un partido muy complicado para el capitán que fue cambiado al medio tiempo. 6. Julián Quiñones. 45 minutos. Su sola presencia inquietó a la defensiva de los rayos, pero no tuvo suerte alguna. 7. Diego Valdés. 45 minutos. Ingresó a dar idea y poner orden. Fue amonestado con una tontería y baja un punto. 6. Brian Rodríguez. Terrible. Llegó cuatro veces al fondo y en todas ellas decidió muy mal. 5. Emilio Lara. 17 minutos. Además de que casi no hizo un autogol y no levantó más que un buen centro, no pasó nada con él. 6. Cristian Calderón. 17 minutos. Abuchado por sus antiguos seguidores, lo poco que jugó, lo hizo bien. 7. André Yardine. Ahora sí falló desde la misma alineación, pero Richard le echó a perder todo. Fue amonestado y baja un punto. 6. No, no, no.